Entonces, antes, a ver si más o menos entiendes este rollo, ¿no? O sea, antes aquí en Tepic estaba como que muy controlado el asunto de los bailes, ¿no? Sí. ¿Recuerdas los lugares más populares de aquí de Tepic? Por mencionar algunos, yo creo que el único que yo conozco es el Club de Leones. Sí, el Club de Leones. En esos tiempos. Así es, Club de Leones y había un casino ahí por la Querétaro que se llama el Real del Cora. Real del Cora. Ahí se hacían los mejores bailes, ahí traían a los mejores grupos, ahí estuvo Tigres del Norte. Sonora Dinamita, cuando la Sonora Dinamita, pues, cantaría la canción del Cuco y todo eso. Hombre, era un hechitazo. Este, Los Potros, que eran los grupos que aquí pisaban, eran su zona, pues, de ellos. Llegó a venir Yoni. Yo me acuerdo porque también estuve chiquillo y alguna vez, por ahí tengo una foto, mis papás fuimos a ver los Tigres del Norte ahí. ¡Órale! Y ahí la tengo, una foto instantánea. Sí, sí, sí. Estamos, estoy yo, mi papá, mi mamá y los Tigres. Por ahí la traigo. No, porque, a lo mejor, en otra te la traigo para que la veas. En el clip, en el clip cuando suba este, ahí la... Ah, la voy a buscar y te la voy a mandar. Ahí la puedes poner, Simón. Ah, pues, te digo, y esos eran los lugares de baile. Eso es el Club de Leones. ¿Cuánto cobraban? ¿Se acuerdan de aquel entonces? No, no me acuerdo. Ahí sí, ahí sí no te voy, no te voy a fallar, pero la verdad no recuerdo. Si alguien quería organizar un evento, tendría que ponerse en contacto directamente con el sindicato para ver qué agrupación... Qué agrupación seguía en el rol. En el rol. En el rol. Si al promotor le era... Era de su agrado la agrupación que seguía, pues, la hacía que tocar. Y era abrir el baile. Te tocaba abrir a veces hasta sin gente, porque, pues, te tocaba de 8 o 9. Y, pues, era ahora que apenas estaba la gente llegando. Y le tocabas a los puros meseros, ahí a los Tigres que andaban acomodando. Pero igual se respetaba el rol. Pero era como un términos y condiciones de que si harías un evento que viniera gente afuera, tienes sí o sí que tocar a alguien aquí del sindicato. Así es, sí, sí, era un acuerdo que se tenía y los promotores lo sabían. Ok. Y aún así hubo otros promotores que se quisieron pasar de listos, pero el sindicato tenía mucho peso, tenía mucha autoridad y tenía mucho apoyo también por parte del gobierno local. Entonces, todo aquel que se quiso pasar de vivo pagó las consecuencias también. Claro. Con el sindicato. Hubo lugares que se le negaba el servicio de grupos, agrupaciones. Órale. Porque no se alineaban, pues. Claro. ¿Saben qué? Y todos los grupos estábamos en la misma sintonía. Así es. De que si fulanito quedó mal y pide un grupo, a ese no se le va a dar música, de nada, del sindicato. O sea, que así, así es, y era, así es como el sindicato trabajaba. Ahorita ya cambió mucho, ya todos los tiempos ya cambiaron. Claro. Para empezar. Así es. Pero igual, yo pienso que los estatutos y los acuerdos nunca debieron de haberse movido. A favor del músico. Claro, sí, sí, sí. A favor del músico y, pues a lo mejor dijeron fuera otra canción ahorita. Exactamente. Pero ya quedó, quedó, este, ahora sí que ha de ver mucho, ha de ver mucho la organización. ¿Las fiestas ejidales, los de ese rancho también iban directamente con ustedes o ya, o ya no era? Sí, pues yo pienso que cuando la fera de Jalisco. Ok. O sea, todo eso abarcaba, de hecho en Jalisco había otro sindicato. Órale. Sí, había otro sindicato aquí, me parece que lo conformaban los borregos. Ok. Los borregos, la invasión, los grupos que estaban antes, Acuario 7, algo así. Me parece que había otra sección aquí. No estoy muy seguro porque yo me acuerdo que estaba morro. Sí, sí, sí. Estaba morro y este, y me acuerdo que decían que aquí había otro sindicato. No sé qué pasaría con el sindicato de aquí de Jalisco. Pero yo siempre estuve afiliado a la sección 16. No sé qué pasaría con el sindicato de Jalisco.